¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Buenas noches y bienvenidos a compartir un miércoles más con el cordobés y cuartetero! ¡Esto es Ulixx! 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 ¡Eloy! ¡Y eros Ulixx! ¡Esto es Ulixx! ¡Esto es Ulixx! ¡Esto es Ulixx! Tú me dices que no puedes, olvidarme que no quieres Me comentas que no intentas, pero el corazón se esfuerza Y te acusa que revienta, porque no puedes vivir si no me tienes Y me exigues que lo haga, de mi parte que lo entiende Que no tienes una sola diente, y mi corazón te siente No es tan fácil, es así, por más que quiera yo y no esfuerce Yo quisiera tenerte a mi lado para siempre Dice, tendrás que olvidarte todo en mí, porque yo no puedo Tendrás que olvidarme una vez, porque yo no quiero Tendrás que olvidarme todo en mí, porque aunque lo intento Sin ti mi vida no puedo vivir Tenemos que seguir con este juego de encontrarnos en silencio Tú me dices que no puedes, olvidarme que no quieres Me comentas que no intentas, pero el corazón se esfuerza Y te acusa que revienta, porque no puedes vivir si no me tienes Y me exigues que lo haga, de mi parte que lo intentes Pero yo no soy valiente, y mi corazón te siente No es tan fácil, es así, por más que quiera yo y no esfuerce Yo quisiera tenerte a mi lado para siempre Escucha, chaco, como canta la gente, dice No, 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 tendrás que olvidarme Porque yo, eh, tendrás que olvidarte todo en mí, porque aunque lo intento Sin ti mi vida no puedo vivir Tendremos que seguir con este juego de encontrarnos en silencio Yo no puedo olvidarte Él no puedo olvidarte Tendremos que seguir con este juego de encontrarnos en silencio En silencio Olvídame tú, olvídame en ustedes Porque yo no voy a poder No voy a poder y se hacen palmas más Todavía loco, vamos L-T, L-T Me va Y las palmas, che No, 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 no ¡Vuela! No, 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 no Dice Todo está pasando Todo empieza el aire Que se respira Y se me acaba el día Y tu amor es sano Y me sobra todo Y así me falta tanto Por irme llenando El vacío de lo que tú has pensado Te todo va quemando Todo ha sido en vano Todo ha sido en fallo Este es un sueño Es una esvalida que tú llamas amor Pero el amor es blanco Y tú me lo has plachado Es que lo que te he hecho Que tú has faltado Es un cano libre Y ahora vive en prisión Ma allí será que cumpleaños Pero el amor es todo Y tú no encuentro nada Es como un pecho En una fría cama Es una pared Convertida en uno Y tú y yo somos dos Ya no debo llenando Ya no siento pena Ya no tengo risa Ando programado Todo programado No tengo frío el alma Estoy desorientado Ese sentimiento Que nos consumir Que en todo lo has tratado Todo ha sido en vano Todo ha sido en fallo Este es un mal sueño Este es un engaño Y hoy que tú llamas amor Pero el amor es blanco Y tú me lo has plachado Es un iniquil Y recuerdos más tratados Es confiado y libre Ahora vive en prisión Pero el amor es no Y tú no has puesto nada Es como un pecho En una fría cama Es una pared Y tú y yo somos dos Oh, no, no, baby Volviste mi amor Era Opa Oh, oh, hey No, no, no Pero el amor es no Y tú no has puesto nada Es como un pecho En una fría cama Es una pared Convertida en uno Y tú y yo somos dos No No, no, no No No, no Y quiero escuchar ¿Qué? ¿Qué? Pángale Todos ustedes con las palmas Todos ustedes con las palmas Todos ustedes Vamos, vieja ¿Cómo llora ese angelito? Ahora mi amigo Chancho Felicidades Bien Para las pícaras Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue la voz En amargura terminó Ella quiere reír ¿Qué? 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 El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Bien Las cosas igual Porque en el mar me lo olvido ¿Qué caso? ¿Qué suena? Todo ya quedó La luz ya perdido Venga Su color azul Su azul Los ojos y los miran Chicas La luna lo abraza Y una agendora Ah, 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 ah Y las palmas, chicos Esta se casa, esta se Se nos casa Se nos casa Felicidades Pasaron ya los años Ya él se olvidó Del amor que prometió Cuando la conoció Lo hago En cual habitación Lo pino Que en la cama Él la vio Toca su cuerpo frío La tristeza La tristeza En la mano Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar me lo olvido Que amor Todo ya quedó Ya no se ha perdido Su color azul Su color azul Lo hace ser La luna lo abraza Y un ángel Lico llora Ah, 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 ah Y un ángel Llora Ah, 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 ah Las flores ya llegaron El poema empezó En una tumba fría Que llora su dolor Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse así En la dulzura de su voz Ya no puede ver Ya no puede ver Que las cosas igual Porque en el mar me lo olvido Ya no se ha perdido Su color azul Ya se se miran La luna lo abraza Y un ángel llora Ah, 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 ah Las fijaras Ah, 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 ah De un ángel llora Ah, 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 ah ¡No! ¡Y se acabó! ¡Vamos de Diego! Los Pinos Para la Casa Tercera Aquí en el miércoles de la Juna Recordándoles que este viernes ¡Vamos! ¡Vamos! Para cariños Te conozco el primero A quien me envuelvas con palabras bonitas Te conozco y los envíos que tienes que estar Se tiene que acabar Con tantas mentiras Esta relación tiene un corte final No seas tan cobarde Se te note una mirada Que con otro tú me engañas Desde ese tiempo que ya no sos la misma Si te sacas Si te sacas la máscara Tal vez Yo pueda perdonarte Y cuéntame Si tienes otro amor No llores por favor Si él te hace más feliz que yo Cuéntame Que tiene que no tenga yo Y dime la verdad No dejas más Sentémonos un rato a conversar Y cuéntame Si tienes otro amor No te quedes callada Te lo pido mi amor Esta vez tú te pasaste No vuelvas a buscarme Yo estaré con otro amor No te da vergüenza Ya deja de lado Tus falsas promesas Bien te conozco Y vienes a decirte Que soy tu único amor Pero decido terminar Con este juego Que fui yo el perdedor Si hace tarde Tienes que volver a tu casa Por tu nuevo amante Deja que yo siga mi camino No te sientas culpable Esta vez Seré yo el que se marche Y cuéntame Si tienes otro amor No llores por favor Si él te hace más feliz Que yo Cuéntame Que tiene que no tenga yo Y dime la verdad No dejas más Sentémonos un rato a conversar Y cuéntame Si tienes otro amor No te quedes callada Te lo pido mi amor Esta vez Que tú te pasaste No vuelvas a buscarme Yo estaré con otro amor ¡Vaya! ¡Vaya! Sonido de Acosta Estás seguro que sí Para los chicos buenos de Caracho Y a la Merced Y a Libertador ¡Vamos ahí! ¡Vaya! Acosta Si está cumpliendo años ¡Felicidades ayer! La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Sigurice! ¡Es la noche de la junta! ¡Es la noche de la junta! Mi negrita, la bonita, chiquitita, ripom-pom Mi negrita, la bonita, chiquitita, ripom-pom Chiquitita, bonpom, chiquitita, bonpom Me pegan bien tus besos, me gira de corazón Chiquitita, bonpom, chiquitita, bonpom Yo quiero que esta noche me des tu corazón ¡Cosita buena! Ahí te va No te veo a vos, te veo en mis sueños, en la televisión Te tengo a toda hora, me siento en mi visión Contigo estoy viviendo una locura de amor Mi negrita, la bonita, chiquitita, ripom-pom Mi negrita, la bonita, chiquitita, ripom-pom Chiquitita, bonpom, chiquitita, bonpom Me pegan bien tus besos, me llena de corazón Chiquitita, bonpom, chiquitita, bonpom Yo quiero que esta noche me des tu corazón Chiquitita, bonpom, chiquitita, bonpom Me pegan bien tus besos, me llena de corazón Chiquitita, bonpom, chiquitita, bonpom Yo quiero que esta noche me des tu corazón ¡Oh! ¡De amor! ¡No hay más Ulises! ¡La palma, la palma! ¡Vamos, Dudú! ¡La gente de Arguello, la gente de Anderri! ¡Se Ulises! ¡En la noche de la jungla! ¡Bien! ¡Hoy para mí es un buen día porque he despertado y la tengo de nuevo a mi lado Y estoy muy feliz porque sé que está aquí Después de estar un tiempo distanciado Después de estar un tiempo separado Has vuelto mi amada, sonríe mi alma Has vuelto mi razón, mis ganas de vivir Y ahora que te tengo de nuevo, no, no voy a dejarte ir No voy a dejarte marchar Te prometo que voy a cambiar Y te haré muy feliz Y ahora que has vuelto a mi lado, vivo emocionado Me siento completo iluminado Con la vida que te he dado Y hoy estás aquí Junto a mí Y ahora que has vuelto a mi lado Ya dejaré sellado lo que siento por ti Verás que todo ya será distinto Te haré muy feliz No volverás a sufrir No volverás a sufrir, corazón Has vuelto mi amada, sonríe mi alma Has vuelto mi razón, mis ganas de vivir Y ahora que te tengo de nuevo Y no voy a dejarte ir No voy a dejarte marchar Te prometo que voy a cambiar Y te haré muy feliz Y ahora que has vuelto a mi lado, vivo emocionado Me siento completo iluminado Con la vida que te he dado Y hoy estás aquí Junto a mí Y ahora que has vuelto a mi lado Ya dejaré sellado lo que siento por ti Verás que todo ya será distinto Te haré muy feliz No volverás a sufrir Y ahora que has vuelto a mi lado Ya dejaré sellado lo que siento por ti Verás que todo ya será distinto Te haré muy feliz No volverás a sufrir Y ahora que has vuelto a mi lado 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 ¡Canta Ulises! Puede hacerte daño, o le guarde el ancor, compréndelo. Ese hombre solo vino con pan, el enorme vacío, que se ha hecho amor en el ocor. Cometí mil errores, ya sé de tantas cosas, pero yo no sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero debo decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podía dormir con él. No lo puedo hacer, dile que así es mejor, que al fin ahora ya que te piense en mí. Desde el tiempo y me demuestramos, se cae en el giro, se cae en el giro. ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas así, amigo? Ese hombre se nota que la quiere, el hombre está cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes, y por eso le duele, le ha puesto su vida en una ilusión. Si pudiera yo hablarte, sé que comprendería, y le haría saber que ella está junto a él, por favor. Ya no te engañes, ella no te quiere, la vida tan solo es una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que sientes, pero debo decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podía volver con él. Convencerá, no lo puedo hacer, convencerá, dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piense en mí. Que tiene tiempo y me demuestramos, se cae en mi giro, se cae en mi giro, se cae en mi giro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú hablas así? Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piense en mí. Que tiene tiempo y me demuestramos, se cae en mi giro, se cae en mi giro. Ese hombre, que me quiere hacer un pedagio, que no me guarde mejor, compréndelo. Ese hombre es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Y el grito de las chicas Ese hombre soy yo Sigue con las palmas de usted Arriba Salte, salte, salte Salte, salte, salte Uno, dos, tres, saltado Hola, amigo 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 Salte, salte ¿Qué haces aquí? No me decías que sin ella tú podías vivir Porque la buscas y lo tuyo con ella se terminó Si ella prefiere estar con otro Solo por ti Ella daba la vida y jamás perdía en mano de mí Solo creía que la amabas pero que poco a ti Yo ya descubrí todo lo que hay que con ti Y dice ¿Qué? Nada tendrá sentido Si ya no vuelve más conmigo Me faltan muchas ilusiones Pues dile que no me abandoné Deseo tanto estar con ella Allá hablare, amigo mío Nada tendrá sentido Si ella no vuelve más conmigo Me faltan muchas ilusiones Pues dile que no me abandoné Deseo tanto estar con ella Allá hablare, amigo hui hui Habla de hui hui Dile que a un lado Para Martín de Río Gallego Y para el Estrado Para mis amigos Para el Primo de Lema Allá Los amigos de Alcolmerdi Los amigos de Acosta Para los fieles Las guachas de Mario Colón Dice Solo por ti Ella daba la vida Y jamás pedía nada de ti Solo creía que la amabas Pero que tonta tú Yo ya descubierto lo que hay de ti Y no hace falta decirlo Ustedes ya nada Y nada tendrá sentido Si ella no vuelve más conmigo Me faltan muchas ilusiones Pues dile, vieja Que no me abandoné Deseo tanto estar con ella Allá hablare, amigo mío Hola, amor ¡Huera! Y me faltan muchas ilusiones Pues dile que no me abandoné Deseo tanto estar con ella Allá hablare, Ulises bueno Allá hablare, ex amigo mío Oh, 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 oh ¡Fantástico! ¡Excelente! Muchas gracias A ver eso Escuché algo, a ver qué sale Lento, hacerlo lento, hacerlo lento Lento, tranquilo, lento Lento, 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 lento Hola, ¿qué tal? ¿qué tal te va? ¿Hace ese día o esa noche? Es bonita la ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel de la verdad ¿Qué tan romántico y lujoso? A ver ¿Cómo es la publicidad? Con esa playa de las fotos Allá afuera está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas a ser Y el tiempo que te fuese No te irás a enamorar ahí Me lo prometí, sé Y ahora por favor Cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Y paso el día planeando Y paso el día planeando Fiel libertad o loco, vamos Es mi reencuentro imaginario Te besaré como nadie en ese mundo Te besó y te besó Y te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Viene ahí Mi soledad y yo Viene ahí Mi soledad y yo Salta Córdoba Para los chicos de Villa Libertador El piano El piano Para Elisa Para Elisa, ¿puede ser? Para Elisa, ¿puede ser? Para los chicos de Villa Paez Mañana estamos en La Morocha Esa mujer La que jamás ha pretendido Ni un anillo Ni un altar Y le damos a más Hasta que ande el piano La que aún me ama Sin sabido, sin pensar Que sobre ella caerá La huella eterna De quererte Porque soy Casado ya Ahí va Esa mujer Solo el día no es ti para El Hugo Vamos todos Estribillo, vamos Esa mujer No me reprocha Cuando llego Cómo llego Y cómo sé No me pregunta Cómo estuve Dónde estuve Ni dónde fue Solo le importa Que la quiera Cada cuando Cada vez Vamos ustedes Esa mujer No me critica Ha de vivir Y es muy dichosa Si a su lado Yo me siento Muy feliz Solo está triste Cuando digo que ya tengo Que partir Esa mujer Esa mujer Esa mujer Para todas las Lauras Ahí está Laura Y las palmas Y las palmas Escribo Escribo Mirando tus fotos Y extraño Tu cuerpo Tu cuarto Tus cosas Tus cartas Que ya no son mías Siento frío No quiero Pasarme valiente A cobarde Y siento Que mi corazón Se deshace No puedo Seguir callando Lo que siento No puedo Tengo miedo Laura Yo no te prometo El cielo Tan solo una flor Un beso Es lo que te puedo dar Laura Te entrego mi voz Mi canto Te entrego también Mi llanto En estas notas De amor Si Vaya Cosita buena Vale loco más Si Para el besito Y si Mi cuerpo Mi cuerpo Tus cosas Tus cartas Que ya no son mías Siento frío No quiero Pasarme valiente A cobarde Y siento Que mi corazón Se deshace No puedo Seguir callando Lo que siento No puedo Tengo miedo Laura Yo no te prometo El cielo Tan solo una flor Un beso Eso Es lo que te puedo dar Laura Te entrego mi voz Mi canto Te entrego también Mi llanto En estas notas De amor Ahora los fieles de costa Vamos amigos Para las guachas De barrio color Los amigos De los paraísos Los amigos De sargentos Ahí va La gente De Villavisa Y si Al verde Al azul verde Los amigos Con silencio Y ya Si Dice Laura Yo no te prometo El cielo Tan solo una flor Un beso Es lo que te puedo dar Laura Te entrego mi voz Mi canto Te entrego también Mi llanto En estas notas De amor Sí Corazón Un, dos, tres, cuatro Vamos Un, dos, tres, cuatro Pero la vida Me maltrató Y tuve que robar Para vivir Y a mala suerte Me acompañó Acabo de salir Mi verdad Llevo a mi casa No encuentro a nadie Tan solo las palabras De un papel Que ya escribió Tiene un amante Y yo Que pasaba Las noches En vela Mirando a sus Pocos Y a mis amigos De cena De ella Les hablé Chica a llorar Como un niño Muy triste Y muy solo Miran falsos cariños También El amor De ayer Hoy libertad 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 No te quiero Hoy libertad 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 Sin sus besos Hoy libertad 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 Yo te odio Hoy libertad Libertad Yo te odio Arriba Arriba La faldita Vamos Sí Subiendo las paredes Están frías Hace día tiempo Se fue con él Pues tuve mi tropiezo Aquí en la vida La quise tanto Me equivoqué El manto La soledad Es mi enemiga Yo necesito Alguien para hablar Un familiar O un buen amigo Y yo que pasaba Las noches En vela Mirando sus fotos Y a mis amigos De celda De ella Les hablé Llegué a llorar Como un niño Muy triste Y muy solo Mira falsos cariños También con el amor De ayer Hoy libertad 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 No te quiero Hoy libertad 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 Sin sus besos Hoy libertad 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 Yo te odio Hoy libertad Libertad Tú me dejas Tan solo Hoy libertad 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 No te quiero Hoy libertad 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 Sin sus besos Hoy libertad 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 Yo te odio Hoy libertad Libertad Tú me dejas Tan solo 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 Nuevo viernes En Catamarca El sábado Reventamos Atenas El domingo En La Morocha Y el próximo miércoles Con el Loco Papel Estamos aquí En la jungla ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro Cuando algo se termina El corazón Me arranca Tú la vas Y no me digas Nada No preguntes Cómo pudo ser Si eso Solo fue un sueño No busquemos Quien tuvo la culpa Por lo sucedido Amame en esta noche Mujer Antes de que amanezca El final El amor Me esconde Aunque todo Te duela Llévate En esta noche De amor Todo lo que Tú quieras Yo me dejo Tu risa Tu voz Y todas Tus caricias No hace falta Que exista rencor Cuando algo se termina Cuando algo se termina Te quedan mil heridas Pero cuando has amado Y entregado el alma Te alivia la pena Cuando algo se termina Otra historia comienza Te cierras en un cuarto La soledad te vuelve Te sientes morir Cuando algo se termina Te quedan mil heridas En el corazón Pero No pierdas la esperanza Porque otra Otra historia nueva Comienza Para el loco Para el loco Matel Vamos amigo Para la guacha Del barrio Colón Para el loco Llevaris Sí El final El amor No es poder Aunque todo Te duela Llévate En esta noche De amor Todo lo que Tú quieras Yo me dejo Yo me dejo Tu risa Tu voz Y todas tus caricias No hace falta No hace falta Que exista rencor Cuando algo se termina Cuando algo se termina Te quedan mil heridas Pero cuando has amado Y entregado el alma Te alivia la pena Cuando algo se termina Cuando algo se termina Otra historia Comienza Cuando algo se termina Te quedan mil heridas Pero cuando has amado Y entregado el alma Te alivia la pena Cuando algo se termina Otra historia Comienza Te cierras en un cuarto La soledad te vuelve Te sientes por él ¡Oh! ¡Oh! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Oye! ¡Sigue tocando Ulises! ¡En la noche de la cuna! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, tordos! ¡Vamos, loco, Marcelo! ¡Vamos, amigos! ¡Vaya! ¡Vamos, loco, Marcelo! Durante cinco años Pero yo tan insistente Te decía Que mi amor, disfrútalo Despedida de sol Pero donde ocurren tantas cosas Donde no te importa nada Solo quieres disfrutar Y el hombre que contrataron Te dio vuelta la cabeza Que hoy no te quieres casar Despedida de sol Pero que me destrozó la vida Que ha robado mi alegría Y mis ganas de vivir ¿Quién podría imaginarlo Que ahora salga de casarnos Se rompiera nuestro amor? ¡Se rompiera nuestro amor! ¡Vamos, tordos! ¡Vamos, tordos! ¡Como una amiga! Y esto me pasaría Ahora de casarme ¡Qué hermosa nuestra vida! No puedo confeder Que el hombre que contratara Yo recuerdo me dijiste que tú no querías ir Pero yo tan insistente te decía de mi amor disfrútalo Despedida de soltero donde ocurren tantas cosas Donde no te importa nada solo quieres disfrutar Y el hombre que contrataron te dio vuelta la cabeza Y hoy no te quieres casar Despedida de soltero que me destrozó la vida Que he rompido mi alegría y mi suena de vivir ¿Quién podría imaginarlo? Que ahora antes de casarnos se rompiera nuestro amor Se rompiera nuestro amor ¡Oye! ¡Eso es su artículo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos allá! ¡Sí, amor! ¡Sí, está bueno! ¡Va a pasar! ¡Oye! Sigue, 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 joda, 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 este es el tema de mi amigo Walter, ¡qué mal elegiste! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Oye, pero, ¿qué mal elegiste, amor? ¡Oh, dice! ¡Qué mal elegiste, al querer reemplazarme con otro! ¡Qué mal elegiste, no fue ni la sombra de lo que conmigo viviste! ¡Qué mal elegiste, qué mal elegiste, un improvisado que nunca te supo besarte! ¡Qué mal elegiste, qué mal elegiste, qué mal comparaste! ¡Qué mal resultado te dio ese hombre, disfrenzado diamante! ¡Qué mal elegiste, qué mal comparaste! ¡Qué mal elegiste, yo soy en el libro que cuentas mi historia, un capítulo aparte! ¡Qué mal elegiste, qué mal elegiste, qué mal elegiste, corazón! ¡Qué mal elegiste, yo quiero haberte avisado que no era tu tipo ¡Crolution! ¡A ti no te quiero, aiming, ni siquiera como amiga, ni siquiera como amiga! ¡Y ahora yo elijo! ¡Qué mal elegiste, qué mal comparaste, qué mal resultado que dio ese hombre, disfrenzado diamante! Qué mal elegiste, qué mal comparaste Yo soy bien el libro que cuenta tu historia Un capítulo aparte, qué mal elegiste Qué mal elegiste, qué mal, qué mal, qué mal comparaste Qué mal resultado te dio ese hombre Disfrazado diamante, qué mal elegiste Qué mal comparaste Yo soy bien el libro que cuenta tu historia Un capítulo aparte, qué mal elegiste Primero en mayo Y seguimos en la última Palmas, palmas para la de ahí Te extraño, te extraño tanto mi vida Que ya, que ya no puedo vivir sin ti corazón Y nuevamente soy el que te sufre Quien te extraña Y nuevamente soy el que te tire Quien te reclama Y nuevamente soy el que te llora El payaso que siempre te implora Y para que regreses a mi lado Porque no puedo vivir sin ti Y vuelvo mi amor porque el día no llora Y no comprende porque estás tan sola Y solo vivo por tu vida Y mi vida ya no es linda si no estás aquí Te extraño tanto mi vida Que no puedo vivir Si tú no estás a mi lado Yo prefiero morir Regresa pronto mi amor Que no puedo estar sin vos Te extraño tanto mi vida Que no puedo vivir Se hacen difícil mis días Si tú no estás aquí Comprende cuánto te amo Y te extraño Mi amor Mi amor Te extraño tanto Te extraño tanto mi vida Y pienso todo el tiempo en que vuelves Y me perdonas Y me imagino tantas cosas bellas Pero me ignoras Y desespero porque tú no estás Y no me dices cuando volverás Y la pena me condena Esperarte en silencio Y no doy más Y vuelve amor Porque mi alma llora Y no comprende porque estás tan sola Y solo vivo por tu vida Y mi vida ya no es linda si no estás aquí Te extraño tanto mi vida Que no puedo vivir Si tú no estás a mi lado Yo prefiero morir Regresa pronto mi amor Que no puedo estar sin vos Te extraño tanto mi vida Que no puedo vivir Se hacen difícil mis días Si tú no estás aquí Comprende cuánto te amo Y te extraño Mi amor Mi amor Mi vida si no estás a mi lado Yo me muero Yo me muero de amor Y no soy feliz Y no soy chodo Mi amor Mire ahí Y los hinchas de Tata Matadores 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 Dice que tus hermosos ojos Hoy van a llorar Cuando te confiese Que todo el amor vivido Aquí en la prisión Termina para siempre Y tú estás del otro lado Tú eres la ley Y yo el presidio Hoy me dan la libertad Pero me voy con ella Porque la sigo amando Y quiero pedirte perdón Y darte las gracias Por lo que me diste Tú lo hacías por amor Mientras que tanto yo Creo que no te quise Dice que ella me abandonó Y no me vino a visitar Pero ese amor Que siento por ella Tú no lo has podido cambiar Perdóname Si te hago llorar esta vez Hoy te cuento Que hacerlo contigo Con ella yo estaba En cuerpo y alma Perdóname Si te hago llorar esta vez Te confieso Que es mi corazón Hoy te envuelve ese amor Y ayer me dio la espalda Y nunca me voy a olvidar Cuando entré al final Y cruzamos miradas Podré imaginar mil cosas Pero yo era el preso Y tú no mi formada Y tú estás del otro lado Tú eres la ley Y yo el presidiario Hoy me da la libertad Pero me voy con ella Porque la cago amando Y quiero pedirte perdón Y darte las gracias Por lo que me diste Tú lo hacías por amor Mientras que tanto yo Creo que no te quise Sé que ella me abandonó Y no me vino a visitar Pero ese amor Que yo siento por ella Tú no lo has podido cambiar Perdóname Si te hago llorar esta vez Hoy te cuento Que hacerlo contigo Con ella yo estaba En cuerpo y alma Perdóname Si te hago llorar esta vez Te confieso Es mi corazón Porque fue ese amor Que ayer le dio la espalda ¡Sos en los defensores! Pero ese amor Ya que quer llorar esta vez Entonces lo que hay Chiquitle Más 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 Un, dos, tres, cuatro Arriba, 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 arriba Y las palmas ¡Vaya! Así la buena ¿Por qué me miras? Así te avicino a ti Voy de esa vida y empiezo a provocarme ¿Por qué me tienes así apretadito? Siento el deseo de darte por mi esqueto Ay, amor, dame un besito ya Ay, amor, y no te hagas de rogar Ay, amor, dame un besito ya Ay, amor, y por qué lo aguanto más Ahogado, ahogado De tu boquita quiero estar Ahogado, ahogadito De tu boquita Ahogado, ahogado De tu boquita quiero estar Ahogado, ahogadito Ahogadito ¡Opa! ¡Cosita buena! Ahogado, ahogado, ahogado De tu boquita Ahogado, ahogado Ahogado, 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 ahogado Para el loco sabor Para el loco poni Para el loco papel Para el chivo Ahogado, ahogado, ahogado Ahogado, 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 ahogado Vamos ahí para la gente Marisa Martín Sí, sí, sí Dice Te extraña mi cama, te extraño tu amor Mis ojos te buscan, mi cuerpo te reclama Mi boca se vienta, quiere tu agua fresca Mis manos se quedan, mi piel a piedra Busca tu belleza Aventurera, que me haces el amor Y luego del placer, te bajaste como cualquiera Aventurera, a ti me acostumbré Al futuro de tu piel, y sé que no debiera Aventurera, turista del amor Me pasa, me amarás, el día que tú quieras Y aunque nunca, te lo voy a enamorar Quiero tener tu amor Salva que aventurera Doña mi cama, te extraño mi almohada Mis ojos te buscan, mi cuerpo te reclama Mi boca se vienta, quiere tu agua fresca Mis manos sin piedras, de piel a piedra Busca tu belleza Aventurera, que me haces el amor Y luego del placer te marchas con cualquiera Aventurera, a ti me acostumbré Al fuego de tu piel y sé que no debiera Aventurera, turista del amor De paso me amarás el que tú quieras Y aunque nunca te lo voy a enamorar Quiero tener tu amor Salva que Aventurera Aventurera, que me haces Y luego del placer te marchas con cualquiera Aventurera, a ti me acostumbré Al fuego de tu piel y sé que no debiera Aventurera De paso me amarás el día que tú quieras Y aunque nunca te lo voy a enamorar Quiero tener tu amor Salva que Aventurera Salva que Aventurera Y una palma ayer Y una palma ayer Y una palma ayer Mira Vas con el deseo sufrir con el amor Que te ha dejado el corazón de siempre Para lugar en el norte Quiero enamorarme eso de nuevo Edu, confiar en alguien que me jura por el pelo Quiero volver a creer Pero no quiero sufrir de nuevo Vamos Quiero enamorarme de nuevo Quiero estar con alguien que me quite recuerdos Cosas que te curvan a mi mente Y recortarles me hacen daño, no quiero Quiero enamorarme de nuevo Quiero estar con alguien que me quite recuerdos Quiero estar con alguien que me quite el dolor Que no siento mi pobre corazón ¡Oh! ¡Y los palmos, eh! ¡Los sillas de talleres! ¡Venla! ¡Van a ver acá! Sufrir con sufrir con un amor No es lo que quiero Pero no aguanto más la soledad Y he decidido otra vez empezar sin miedo Quiero enamorarme yo de nuevo Un gran ena que sea Me jura por el pelo Quiero volver a creer Pero no quiero sufrir de nuevo Dice Quiero enamorarme de nuevo Quiero estar con alguien que me quite recuerdos Cosas que te curvan a mi mente Y recordarles me hacen daño lo que yo Quiero enamorarme de nuevo Quiero estar con alguien que me quite recuerdos Quiero estar con alguien que me quite el dolor Y recordarles me hacen daño no quiero No, no Quiero enamorarme de nuevo Quiero estar con alguien que me quite besos Quiero estar con alguien que me quite el dolor Que yo siento mi pobre corazón Quiero enamorarme de nuevo Estoy enamorado Y no puedo olvidarme Olvídame tú, mi amor Quiero apoyar a todo el mundo haciendo palmas Para mi amigo Freddy Sabanelli Y las palmas, sí Bien ahí Olvídame tú, mi amor Yo No puedo Tú me dices que no puedes Olvidarme que no quieres Me comentas que lo intentas Pero el corazón te esfuerza Y te acusa que revienta Porque no puede vivir Si no me tiene Y me sigue siendo rara De mi parte que lo intenta Pero yo no soy valiente Y mi corazón te siente No es tan fácil y es así Por más que quiera yo Y me esfuerce Yo quisiera tenerte a mi lado Para siempre Tendrás que olvidarte tú de mí Porque yo no puedo Tendrás que olvidarme de una vez Porque yo no quiero Tendrás que olvidarme de una vez Tendrás que olvidarte tú de mí Porque aunque lo intento No, si tú no puedo No, si tú no puedo vivir Tendremos que seguir con ese juego de encontrarnos En silencio Olvídame, mi amor Olvídame, mi amor Yo no puedo No, no, no Vamos las chicas ahí Villa Cabrera Tú me dices que no puedes Olvidarme que no quieres Me comentas que no intentas Pero tú lo sentes en fuerza Y te acusa que revienta Porque no puede vivir Si no me tiene Y me exiges que tú lo hagas De mi parte que lo intenta Pero yo no soy valiente Y mi corazón te siente No es tan fácil, es así Por más que quiera yo Y no es cual ser Yo quisiera Tenerse a mi lado Para siempre Cántenos con huevo ustedes Tendrás Fuerza Más fuerte, che Porque yo Tendrás que olvidarte Tú de mí Porque aunque lo intento Sin ti mi vida No puedo vivir Tendremos que seguir Con ese juego de encontrarnos En silencio Yo No puedo olvidarte Tendrás que olvidarte Tendrás que olvidarte Tú de mí Tendrás que olvidarte Porque aunque lo intento Chuchi Sin ti mi vida No puedo vivir Tendremos que seguir Con ese juego de encontrarnos En silencio En silencio Olvídame tú mi amor Yo No puedo Sigue con las palmas De ustedes Sigue con las palmas De ustedes Mira ahí Para Dalila Que cumpleaños Tuve un buen sueño Y era contigo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pesa el aire? ¿Qué te desvira? ¿Qué se me acaba el día? Si mi amor es vano Y no sobra el dolor Así me falta tanto Para irme llorando Pero así es Sé que nos conseguí De todas las amores Todo ha sido en vano Todo ha sido en vano Este es un sueño Este es un engaño De que tú llamas a tu Y el amor es blanco Y tú me lo has canchado Es un engaño Que no hay cuantos mal cantado Es que usted es horrible Y ahora vive en prisión Pero el amor es tan Y tú no has muerto nada El sabor de un beso Y yo no habría cama Es una pared La caldera Hay que tener uno Y tú y yo somos dos Palma, 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 palma Luz hinchas de calleres Luz hinchas de vidrio Ya no dejo darnos La última caricia Ya no tengo peña Ya no siento risa Ando por la calle Todo programado Tengo frío el alma Soy desorientado Es un sentimiento Que nos conseguí Lento a quemando Todo ha sido en vano Todo ha sido en vano Este es un sueño Este es un engaño Que tú llamas amor Pero el amor es blanco Y tú me lo has canchado Es un niño ingenio Que no hay cuantos mal cantados Es confiado libre Y ahora vive en prisión Los chicos de costado Pero el amor es tan Y tú no has muerto nada Es una pared Luna fría cama Es una pared Convertida en uno Y tú y yo Somos Yo te amo Pero el amor es tan Y tú no has muerto nada Es un hombre Soy una fría cama Es una pared Convertida en uno Y tú y yo Somos No No, 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 no Eso se acaba Ya